Un viejo entrado en años Viejo, viejo, lacanoso Como era de esperarse tenía mucho dinero Andaba bien vestido, carros y no moderno Cayó una muchacha, ya ves que nunca falta No sé qué le diría, la invito a dar la vuelta Viejo, viejo, lacanoso Viejo, viejo, bien mañoso Viejo, viejo, lacanoso Viejo, viejo, bien mañoso Y yo, mamá ya estaba mirando Si yo pudiera Pero yo no estoy viejo Si tengo dinero Y caja, y na, y na, y na Tomaron unas copas en un lugar y en otro Estaba muy alegre si llegó el ojo celoso Cuando le reclamaba, ella le hizo una seña Que ya le había sacado el dinero y la cartera Viejo, viejo, lacanoso Lo robaron por mañoso Por mañoso, viejo, 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 viejo Ya ganoso Lo robaron por mañoso Ya ganoso Ya ganoso Bien mañoso Ya ganoso Ya ganoso Lo robaron por mañoso Caña, y na, y na Lo robaron por mañoso Black, y na, y na, y en la Y en 색깔, y en la